Hola, soy Jonas Trueva, vengo aquí a Buenos Aires a presentar la película Los exiliados románticos ¿Y la furgó de dónde las habías sacado? Es de la madre, de este. Bueno, de mi madre y de una amiga, os la han prestado, sí. Se la compraron cuando se jubilaron para viajar por Europa, era una especie de sueño de juventud. Qué bonito. Digamos que es una película que aborda como el viaje de tres amigos, de tres freaks, de tres personajes que van un poco a la deriva, no sabes muy bien hacia dónde, ni el motivo de su viaje, exactamente, y quizás ni ellos mismos lo saben. Van como, yo creo, buscando una sensación de estar bien, de reencontrarse consigo mismos. O sea que es un poco un viaje existencial en clave entre humor y el romanticismo. Es una película que hicimos en muy pocos días, en doce días de viaje, que recorríamos, salimos de Madrid y llegamos casi hasta la frontera con Suiza y volvimos. Y mientras tanto íbamos grabando este viaje y se contagiaba mucho el rodaje con la propia película. Los actores de la película trabajan como si fueran amigos, pero es que lo son realmente. De hecho, nombres, digamos, de personajes de ficción son los con sus verdaderos nombres en la realidad. Y hay toda una cuestión exacta que tiene que ver con la amistad, con cómo retratar la amistad, que es algo que yo creo que se percibe muchas veces a través de pequeños gestos, chistes privados, risas. Y creo que la película está llena de eso. Y al mismo tiempo la película, me gusta decir que está escrita sobre la marcha y es que realmente es cierto. En ningún momento manejamos un guión en el sentido clásico del término. Entre todos íbamos hablando, desde el primer momento del viaje, en las furgonetas, en los coches, íbamos comentando qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y según llegábamos a los lugares, lo hacíamos. Pero digamos que hay un guión que lo que pasa es que estaba en nuestra cabeza. Nunca llegó a ser escrito propiamente. Estamos muy contentos de estar en Bafice. Yo creo que es un festival que le va bien a la película. Ya con Los Ilusos, con nuestra anterior película, vinimos acá y vimos como una respuesta del público bastante bonita. Y la verdad que es un festival que yo siempre he visto con admiración, desde que ya me gustaría a mí tener en mi ciudad un festival así, digamos, que representa un poco lo que es el cine independiente de muchas partes del mundo, que muchas veces no es fácil de ver. ¡Gracias!